¿Qué pasa con los salarios de los profesionales? Ramón Toro, les recuerdo que aquellos trabajadores que gozan de contrato colectivo no reciben ese aumento y tienen años sin renovar. Todo esto nos trae a otro comentario que nos hacía otro televidente por acá. Y el prego se preguntaba por los tabuladores. ¿Quién ampara al profesional que no gana salario mínimo? En teoría debería existir lo que se llama la progresividad del salario. Es decir, mientras tú tengas un cargo superior que implica más responsabilidades, tú deberías ganar más. Y si tienes más formación, es decir, que vas a aportar más al proceso productivo, también te deberían compensar. ¿Pero está delimitado cuánto más debe ganar? Pero no está delimitada esa brecha, precisamente. Se aumenta el salario mínimo por decreto, pero esas brechas no. Entonces, tal vez el nivel justo superior al salario mínimo la empresa se ve obligada a subirlo. Pero los que están por arriba no necesariamente. Tú hablas, María Gabriela, de un abordaje integral de toda esta situación. ¿A qué te refieres cuando mencionas esto de integral? ¿Qué se debe abordar específicamente? ¿Qué áreas? Bueno, es que otra vez, y yo ahí coincido un poco con el psicólogo que pusieron en el video. O sea, ahí hay áreas que son, ciertamente, cuando uno habla de salario, digamos, eso es un tema económico. Pero como hemos venido tratando y tratando de hacer explícito acá, el tema trasciende lo económico. ¿Ok? Entonces, hay que abordarlo, por lo menos, desde el área económica, desde el área social, desde el área de políticas públicas. Porque hay políticas públicas que se pueden desarrollar para generar la incorporación al trabajo, para capacitar a la mano de obra, para echar a andar. O sea, esas son cosas, además, conocidas, probadas, algunas con mucho éxito en algunos países. Entonces, estamos, nada de eso uno está viendo. Cuando uno ve la política de salario en el país, está básicamente centrada en el salario mínimo. No hay más nada alrededor de eso. Entonces, ahí decimos, nuevamente, solamente estás tomando una decisión puntual que, además, no resuelve el problema, porque la inflación es mucho más... Lo que hace es estimular la inflación en tanto este dinero circulante en la calle no tenga un respaldo en términos de producción. Claro, es que es el tema de tomar medidas que después no se engranan con otras medidas alrededor. Es decir, tú tomas una medida puntual, pero eso después genera unos efectos que también se pueden acompañar de otras medidas. Así es. Y entonces, tratar, pero es que no, solamente se toma la medida puntual, es 15%, con una inflación anual de 60, pero de alimentos casi 100. También, estamos hablando que de alimentos, que es lo que todos, de alguna manera, todos comemos. Así es. ¿Ok? Lo básico para sobrevivir. Es casi 100. Es la que nos está tocando más directamente, es casi 100, con precios supuestamente regulados, además. Entonces, y yo, por ejemplo, viendo las series de inflación de alimentos, nos dábamos cuenta que la inflación de alimentos siempre es superior a la inflación promedio. Efectivamente. Siempre. En términos macroeconómicos, ¿qué medidas pudieran tomarse? En épocas de crisis, los países deberían aprovechar la oportunidad de desarrollar su aparato productivo. En el caso venezolano es así, porque además vale decir que 80% de los trabajadores venezolanos trabajan en el sector privado, sean formales o informales, en el sector privado. Y si no desarrollamos ese aparato productivo, va a ser imposible mejorar los sueldos y la productividad nacional, valga la redundancia. Entonces, hay que trabajar de la mano con el sector privado y hay que crear las condiciones para hacer negocios en Venezuela. ¿Qué tipo de condiciones? Tiene que ver confianza. Esa es la fundamental para que los inversionistas quieran meter los recursos en Venezuela. Las principales trabas para hacer negocios en Venezuela, así reconocidas por los empresarios, son el control cambiario, la inflación, la burocracia gubernamental y las leyes laborales. Entonces, esos son, y por supuesto que hay otros factores, pero esos son los cuatro principales. Esos son cuatro factores que hay que abordar y hay que resolver, sentarse al sector público y privado para ver cómo mejorar esa situación para que sea más atractivo hacer negocio. ¿Qué alternativas tiene alrededor de ese 80% de la masa laboral que gana alrededor de dos salarios mínimos, no más? O sea, de dos para abajo estamos hablando. ¿Qué alternativas tiene? Bueno, las alternativas que la gente ha tejido, rebuscarse, tener, por ejemplo, uno ve constantemente gente con cuestiones para vender cosméticos y no sé qué, que lo hace en el mismo entorno laboral. Eso es lo que la gente ha venido haciendo. Es decir, la gente, no es cierto tampoco que la gente se queda parada esperando que lleguen las soluciones del cielo. La gente teje soluciones. Al igual que se han tejido estrategias casi que familiares del hogar y comunitarias para lograr adquirir productos o cadenas de información cuando algo aparece. Entonces, todas esas cosas aparecen naturalmente. El tema es querer que la realidad se decrete. La realidad no se decreta. ¿Cómo calificas la respuesta, María Gabriela, que ha dado hasta ahora el venezolano frente a todas estas dificultades? Bueno, yo creo que ha sido, bueno, ¿cómo la califico? Como la respuesta que había que dar. O sea, hay mucho la imagen de que el venezolano está ahí echado esperando que el gobierno, eso no es verdad. O que el venezolano es flojo. Mira, ahorita vimos. Hay que ver lo que tarda una persona que vive en los valles del Tuy para llegar a su trabajo en Caracas. Muchas veces es una proeza lograr trabajar en este país. O sea, eso también hay que decirlo. No es fácil. ¿Es posible, además, llegar a hacer en este país que el salario mínimo sea una excepción y no una regla? Debería ser una excepción y no una regla. Porque precisamente es para proteger a los trabajadores de los más bajos niveles, que son los que todavía tienen que formarse, que les falta experiencia y se les está dando la oportunidad de trabajar y se les garantiza un sueldo con el que pueda comprar la comida y pagar los servicios básicos. ¿Es posible estimular el desarrollo económico sin que esto tenga tanto impacto en la inflación en momentos como estos? Va a ir de la mano. Es decir, la inflación no es un problema que se va a resolver en el corto plazo. Es un problema que se resuelve en el mediano y largo plazo. Pero si no se desarrolla la producción local, va a ser imposible parar el espiral inflacionario. Bien, muchísimas gracias a ambas por habernos acompañado en esta oportunidad. Se nos acabó el tiempo, lamentablemente.